El ritmo tropical, sí señor Ok compañeros, sigamos el manicero Vámonos bailando arriba, pasa un carrete mi gente Vamos a bailar Cumbia Acá le cumbia el manicero Aquí es Antonio Vergara en vivo Cumbia, cumbia Señoras y señores, aquí andas hijo para la meta Súbalo papá eres Cométalo arriba en la voz Báyale Su, su, su Super tonic de gana Cumbia Rica Ahí está compadre, un poquito más para arriba, para arriba a la voz Ella Ahí está la gente, ahí está la gente Cumbia, cumbia Oye que jalón hijo, oye que jalón hijo Sumba Vámonos bailando Bueno Sabor Eso Sube bailar Sabe gozar ¡Ey! Ahí te voy ¡Ey! Y rin ping pong Aquí es Antonio Vergara en vivo Y la gente está pasando Y sigue llegando Ahí está compadre, ahí está compadre ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Vaya! Saludos para mi amigo Roberto Zamudio ¡Ey Roberto! Sigue la cumbia, el sabor mi gente Todo el mundo vámonos bailando El puro sabor tropical Que sigue la cumbia ¡Alema compadre! ¡Ey! Ya extrañaba eso hijo Ya extrañaba eso Familia hermosa Vamos a bailar Vamos a divertirnos A pasarnos las en grande Como debe de ser Compra tu boleto Compra tu una cerveza Vamos a bailar cumbia Es el puro sabor Desde Tlaliscoña Veracruz, México Tony Vergara Todo sabor Se llama en la pulguita ¡Ey! ¡Sabe! ¡Rum! 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 ¡Vaya! Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Cumba! Y esa es la pulguita Que pica y que pica así Y esa es la pulguita Que pica y que pica así Pica pica por ahí Pica pica por ahí Pica pica por ahí Pica pica por ahí Pica pica así La pulguita que pica así Pica así Pica así ¡Hey! La pulguita que pica ¡Hey! ¡Bailo! Y arriba la iglesia de pajaritos Bailando Y gozando Vámonos bailando ¡Vámonos bailando! ¡Esa es la pulguita Bueno Que pica y que pica así Y esa es la pulguita Que pica y que pica así Pica pica por ahí Pica pica por ahí Pica pica por ahí Pica así Pica por ahí Y es casi Pica así La pulguita que pica así Pica así Pica así ¡Vámonos bailando! ¡Zumba! ¡En el jefe! ¡Y lo que toca es Tony Vergari ¡Eh! 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 ¡Vuelve a favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve a cabalos! ¡La 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 cabalos! ¡Guapale! ¡Ahí va la chica soltera de esa noche! ¡Oh, está la chica soltera de esa noche! ¡Ándale pues! ¡El grito de las solteras de esa noche! ¡Iván Hernández! ¡Álamos! ¡Eso! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Mi gente bonita! ¡Mi gente hermosa! ¡Vamos a bailar! ¡Me da buena! ¡Tú ni percara, compadre! ¡Vaya! ¡Oye, es un placer! Así que los invitamos para que bailen y disfruten. Familia que se encuentra allá afuera, compren su boletito accesible a la cartera, al bolsillo. No le hacemos ningún dañito a la economía. Saludos a la mesa número uno de mi gran amigo Alejandro Elvira, toda la familia Elvira. Arriba el salto, toda esa gente del contento. Saludos cordiales que están bailando, están disfrutando. Para mi amiga Yasmín que se vino a bailar esa noche, por supuesto. Así que los invitamos para que bailen y disfruten los éxitos tropicales. Estamos completamente en vivo. Producciones Paco y Sugey en el Facebook. ¡Eso es el familia! Aquí está mi gran amigo Paquito Ruiz, que está grabando el baile en Paso Carreta, que se va a estar subiendo próximamente ahí en las plataformas digitales, en las redes sociales, por supuesto. Así que los invitamos a seguir bailando. Y gozando su voz de la cumbia tropical en esta noche de cumbia, por supuesto. Saludos a todas las familias que nos acompañan en muchos lugares, por supuesto. Y a la gente de Tierra Blanca, a los amigos del contento, a la gente del puerto de Veracruz, a los amigos allá de... ¿De dónde comparen? ¿Mande? Veracruz. Sí, ahí está. La bota del puerto Jarocho, por supuesto. Que sigan la cumbia y el sabor, por supuesto. Con todo el descargamiento de música tropical para toda la banda. Vamos a los, vamos a hacer más raro, vamos a los, se llama el bombón. Vamos a los dos, vamos a los dos, vamos a los dos. Vamos a los dos, vamos a los dos. Vamos a los dos. Vamos a los dos. A los que vinieron a bailar y a gozar, los invitamos para que saques a tu pareja. Allá para mi amigo Alfredo Vendaño Lorte, para que lo baile y lo disfrute el estilo de cumbia. Se llama el bombón, arriba pasó carretas y las chicas de negro que andan bien guapas esa noche. ¡Cumbia! Vámonos bailando. ¡Yum, dos, tres! ¡Hey! Un poquito alpea. ¡Sabor! ¡Hey! ¡Sopa! ¡Cense! ¿Qué está? ¡Ay! ¡Cuanto me組 hace el saborote que me lee, a la cantera, que perece el knowledge a todo y hesigo el bombón! ¡Cuanto me組 hace el saborote que me lee, a la cantera, que perece el knowledge a todo y hesigo el bombón. Bailando, bailando, me vuelvo. Gozando, gozando, me vuelvo. Bailando, bailando me vuelvo. Gozando, gozando, me vuelvo. ¡Hey! Y arriba más la guitarra. ¡Ariba más la guitarra, compadre! ¡Huera! ¡Cuidि сторон Mits constituents. ¡Vaya que al seco! ¡Sel, sí! ¡Un saludo! ¡Hola! Cuando piense en el sabor no te quemelear la cantera en el perecílicuador Y es que llego el momón Cuando piense en el sabor no te quemelear la cantera en el perecílicuador Y es que llego el momón Bailando, bailando, yo vuelvo Gozando, gozando, yo vuelvo Bailando, bailando, yo vuelvo Gozando, gozando, yo vuelvo Un poco un sabor ¡A bailar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Zumba! ¡Colo! ¡A gozar! ¡Ey! ¡Colo! Y es que llego el momón Moviendo los hombros, moviendo la canina Moviendo la cintura con toda la altura Y es que llego el momón Moviendo los hombros, moviendo la canina Moviendo la cintura con toda la altura ¡Ey! ¡Colo! ¡Vaya! Levante con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Todo lo que está peleando Las manos arriba Todo el mundo ¡Vamos a ir! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Familia hermosa, les voy a presentar! ¡El sabor que representa Melanix Coyac! ¡El sabor que representa Veracruz! ¡El sabor de Toni Vergán! Y la familia El Vida lo baila así Suéltalo para que se defiende hijo Suéltalo para que se defiende hijo Suéltalo 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 Oye Oye Joselito Oye Rico Arriba la gente que me la gusta Habla amigo Popo, saludos compadre Y hija Carricerino favorita Oye Chema La familia Ruiz Oye Y un, dos, se fue Aplausos bonito, aplausos, 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 aplausos Oye que bárbaro compadre Un sabor compadre, un sabor tropical esta noche Arriba la banda, hola, hola, hola que sea con nosotros Bienvenidos a todos sus sedes por supuesto Ahí están los boletos o bien la taquilla Bien baratos, accesidos en su bolsillo para que se venga a bailar La música tropical esta noche Tony Vergari por supuesto Con mi gran amigo el señor Mario Mazza por supuesto Saludos cordial para toda su flota que sea con nosotros Así que todo el mundo Que siguen los videos compadre Ánimo, canse con la voz Ahí está como debe de ser Así que familia los invitamos Para que se la pasen en grande El invitado especial en esta noche Eres tú Que te viniste con tu familia Que te viniste sin permiso A toda la gente de dicha tuerta que está bailando Mi amigo Alex Por supuesto Lo mejor de lo mejor La gente de Huachín, Tierra Blanca Que está presente Saludos para mi amigo Ernesto Saludos a mi gran amigo Un gran músico de aquí de Paso Carreta por supuesto Mi gran amigo Ernesto por supuesto Carreta show presente esa noche compadre Ánimo Ahí está el show presente esa noche Limpia, limpia Sí pero limpia Sí pero limpia Ahí está el saludo cordial para toda la mesa Que están bailando, que están disfrutando Allá para la comitiva de nuestra amiga Ceci Cruz El chavito siempre de los mejores eventos Eso es para que lo bailes y lo goces Producción es Paco y sus gays Paquito Ruiz grabando completamente en vivo Paco Ándale pues Re bonito que siga la cumbia ¿Como estamos? ¿Todo bien güero? Arriba la banda veladora Que siga la cumbia el sabor Los somos tropicales que tenemos para toda la banda Cumbia Vero y Gozona Esa noche de cumbia Se llama La Chabela Así que todo mundo Vámonos velando sabroso con Tony Berger Vamos a ver Hey Cumbia Hey Saborosa Samba Vámonos velando Vámonos velando Bailando, bailando, bailando Arriba pasos carretas Y dice Yum Se Hey Baila, baila, baila Zúmbale Y goza Vaya Vaya y paga Oye Oye ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se fue el baile por la noche A ti Merece la madrugada Se fue el baile por la noche Hey Merece la madrugada Ay Chabelita No quiere la barra No quiere plantar No quiere plantar Y mucho menos tú No quiere la barra No quiere plantar Y mucho menos tú escuchas ¡Ja! De la noche ¡Las manos arriba, las manos arriba! Levantamos la mano así, señor ¡Eh! ¡Hey! ¡Hey! Levantamos la mano así, señor ¡Hey! 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 Golita, golita Apaga Golita, golita Lapaya Golita, golita Apaga ¡Zopa! ¡Si van a ser! El llorillo Zúmbalo Zúmbalo Vaya viva Y dice Yum ¡Ay! Para mi amigo Orlando Domínguez, vaya party Suavecito, vaya micha Aquí arriba hasta otro piso, las con los yejos ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se juega el baile por la noche Eres en la madrugada Se juega el baile por la noche Eres en la madrugada Vaya ahí pa' acá No quiere la madrugada, no quiere blanca Y mucho menos chucuta No quiere la madrugada, no quiere blanca Y mucho menos chucuta ¡Vaya! Y las manos arriba, las manos arriba Levantábamos la mano al cince Con la colita no sabe Levantábamos la mano al cince Con la colita no sabe Golita, golita, va allá Golita, golita, va pa' acá Golita, golita, va pa' allá Golita, golita, va pa' allá ¡A esa bola, ándale! ¡Chucho! ¡Ahí está! Arriba los controles El puro sabor Esto es Su, 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 su ¡Cumbia! ¡Oye,ığımro! ¡Supa! Cumbia Cumbia R-R-R-Rica, rica Bailando Y arriba con su carretta, vaya Y es el piano, es el piano La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Soy el impulsador Vaya C. Cruz, hasta salud Lara Gracie El aplauso bonito, el aplauso Vaya C. Cruz 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 muy feliz con una chica en la playa y ella me daba caricia a la peste como ataraya nos metimos en las olas en aquel imenso marca y nos hicimos una bola y ella me beso a ver ay amorcito que lindo es aquí en playa donde la pese ay amorcito que lindo es aquí en playa donde la pese ay amorcito que lindo es aquí en playa donde la pese hicimos una amorcito cerca de los balagones allá por donde yo vivo que lindo es para hacer canción yo le dije a que la papa y ella me comprendí a veces casa lloraba ay ya ya iba a gritar ay amorcito que lindo es aquí en playa donde la pese ay amorcito que lindo es aquí en playa donde la pese oye ay 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 Vaya boque viejo Vaya Vaya jo solito Ahí viene la araña Óyelo Y lo separan señores Eso es para que lo bailes Y lo use Toma Sigue el escobio mi gente Vamos volando Sabor A ver familia La gente que se vino va a querer divertirse A seis a las cinco de la mañana Los quiero ver con las manos arriba Los quiero ver con las manos arriba Las manos arriba Las chicas guapas de aquí en frente Manos arriba, manos arriba Arriba, arriba, arriba Y aplaudiendo Arriba, arriba ¡Vaya! ¡Sí! 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 ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Arriba la isla! ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Ay, ay, ay! Quiero carnaval ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! Quiero carnaval ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Arriba paso carreta ¡Ay, ay! Arriba mi gente ¡Ay, ay, ay! Que estaban bailando allá en mi tierra Te invitaron una fiesta Empezó el carnaval, empezó el carnaval Bailando quiero gozar hasta el amanecer Bailando sin pagar en ese carnaval Báilalo, báilalo, báilalo En la super estrella Bailando, báilalo Bailando, báilalo Señoras y señores, eso es para que lo haces Disfrútalo Bailando, báilalo Vamos ahora Oye que jalón, primo Bailando, báilalo Bailando, báilalo Aplausos Bueno Como saben familia, estamos completamente en vivo Así que señora, estamos en vivo No vaya a ser que le roben la hija al rato Abusada, abusada Nada que se va a ir al baño, abusada señora Como que vemos, como que nos vamos al baile Como que te saco a bailar, como que te invito a una cerveza Como que sí, como que no Y al último va a haber romance esa noche Así que familia, hay que bailar, hay que disfrutar En ese venido sábado Para que bailes y disfruten los hechos tropicales Los hechos tropicales Así que Tony, vamos a seguir mandando saludos para todos los invitados Para toda la gente que viene Allá de la isla de pajaritos Que están sentados aquí a la mesa número 5 Ahí está el saludo coreal Nuestro amigazo de Bienadí, que no se pierda un baile Podrá faltar el güiro, pero no puede faltar mi compadre a Bienadí Ahí está el saludo coreal por supuesto Baila y disfruta la música al 100% Por supuesto, queremos saludar a toda la gente que nos acompaña De muchos lugares, por supuesto Muchos caras conocidas La verdad que es un placer saludarlos Allá para mi compadre, Juenseslao, su maija musical Allá para la flota, por supuesto A toda la banda que nos acompaña, por supuesto Bienvenida sean todos ahí a la taquilla Ahí los atienden, los taquilleras por supuesto Los boletos todavía están al alcance de su bolsillo Así que todo el mundo, ahí me gusta compadre Vamos a hablar saludos, hacemos tropicales Totalmente en vivo con Tony Bergana En vivo para que todo el mundo lo baile con sábado tropical ¡Ánimo! Hoy nos vamos a las redes sociales De las ciudades surestas de Tony Bergana Eso es para que lo bailes y lo disfruten Para que vean como se baila aquí en Moreno Este bonito lugar de Paso Carretas, San Lisgolla, Veracruz, México Es Tony Bergana en vivo Porque si se llama el caro zarico del juelano Y un, dos, dos, negras ¡Cumbia! ¡Los invitamos a bailar! ¡Los invitamos a gozar! ¡Los invitamos a bailar! ¡Los invitamos a gozar! Allá para mi amigo Alex, el bailador ¡Sí! ¡Suba! ¡Mig, mig! ¡Súbale! ¡Es el carro de mi compañero Mario Saludio! ¡Ey! ¡Combia, comia! ¡Escápale! ¡Combia, comia! 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 ¡Federico! Tienes lugar, lo otro siempre viene a la unión Esa ojo su amor fue, pero ponte tu arreglo De un adicto Federico, que se lo heredó su abuelo fue Chucho Chiche, por eso es que no lo cambia Por otro tiempo vamos a hacer Chucho Chiche Arriba los mis tequillas Arriba los mis tequillas El sabor Es el ritmo El acordeón de Tony Vergara Báilalo Bien, bien Y el acordeón lo toco yo Que bonito se baila esa noche, que bonito se baila Cumbia Sumba Y que suene Y que sería la favorita Anda, anda, anda Eso es suyo, Pari Báilalo, Pari Eso es suyo Y que se baila esa noche es suyo, Pari Y que es suyo, Pari Y que suene Bien, que sea Y que se baila esa noche, que si bien Deja ponerme el zapato, compadre, porque si no voy a dar toque. Ahora, hola, saludos, saludos, saludos con mucho cariño, toda la gran familia que nos acompañe, por supuesto, allá para el ingeniero de la micha, que hoy no trajo nada de lo que trae mi compadre. Se vino seco hoy en la micha, viejo. Los nervios, los nervios lo pusieron al tiro. Oye, micha, saludos cordiales para el Chavo del Ocho, por supuesto. Saludos cordiales, que siga la comia, compadre, ánimo. Oye, Tony, tenemos un saludo aquí desde las mañanitas para Adrián Segundo, al Segundo Sánchez. El primo de Alejandro Elvira. Saludos, Adrián, feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Para mi amigazo, Adrián. Que los cumples feliz, feliz. Vamos a ver. ¡Animo! Barbero, ¿no es cierto? Ahí es el saludo cordial. Vaya chaparro. Oye, ya sé qué canción viene. ¿Cuál? Ya sé. No, mejor no. Esa canción que les gusta mucho, un gran amigo, por supuesto. Un gran bailador de aquí de la zona, de Pasos de la Boca. Que les gusta mucho el tema de los carruseles. Y luego te van a ver con mucho cariño. Para él, todos sus flotas que nos acompañan. Así que todo el mundo, vámonos bailando, compadre. Sí, señor. Querían fuego, querían lumbre, querían bailar. Porque aquí está Tony Vergara en vivo. Eso, seguimos bailando. ¡Saca tu pareja a bailar, cumbia! ¡Vaya trivilín! ¡Vamos ahí! ¡Yun, dos, tres, hey! Y se llama a los carrus. ¡Sale! ¡Jeje! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Suba! ¡Cese! ¡Súbale! ¡Cese! ¡Vaya paquitos! ¡Vaya paquitos! ¡Vaya paquitos! ¡Vaya paquitos! ¡Ya soy feliz, mujer! ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz, mujer! ¡Ya soy feliz! ¡Por qué fin llegan los mujeres a los carruseles! ¡Por qué fin llegan los mujeres a los carruseles! Y se mueve la cadera Y se mueve la cadera Y se mueve la cadera La cadera, la cadera, la cadera Y eso es Súper Yo soy feliz Porque fin llegaron mujeres A los carruseles Porque fin llegaron mujeres A los carruseles 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 Y ahora Suéltala Suéltala para que se desmienda Bueno, sabor Y lo que toca Tony Vergara Y se llama el Coca-Cola Vámonos velando Sabor Samba Bueno Vámonos velando Porque bailo jalaguito Vámonos velando Porque bailo jalaguito Vámonos velando Sino el calzón es bajito Vámonos velando Sino el calzón es bajito Jalaguito, yo quiero bailar Jalaguito, con la mano 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 Jalaguito, Jalaguito, Jalaguito Jalaguito, Jalaguito, Jalaguito Jalaguito, Jalaguito, Jalaguito Jalaguito, Jalaguito Jalaguito, Jalaguito, Jalaguito Jalaguito, 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 Jalaguito Jalaguito, 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 Jalaguito Ay, el chucho, saludos al profe Víctor, al perro, hijo, lo saludo. Oye, quéjalo, mijo, oye, quéjalo. Agató lo goce, compadre, guávelo, viejo. Y se mueve la cadera, 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 la cadera ¡Yum, dos, tres! ¡Más bonito, vaya! Voy a quemar ahora mi gente a sabor. ¿La qué? ¿Cuál? Tiene que ser sin pena, sin pena. ¿Ceci Cruz? ¿Sí o no? No, es que quiero una canción a mi amiga. ¿Qué canción quiere? ¿Cuál quiere ser mi hermano? La chica sexy. La chica sexy. Ah, ok. El perro. El perro. Tú traes de la pila de tu conejito, ¿ah? Pura duracea se carga, mi compadre. ¡Qué bárbaro, compadrito! Ahorita vas a sacar el cartón, Abby. Ya me dijo que vas a sacar el cartón. Ahorita vas a ver si no lo vas a sacar. Vale, mi hermano, saludos. Ese es mi hermanito, puro sabote otro. Esa noche, canseco, arriba la gente que vino desde allá de Terra Blanca, de allá de tu zona, que se ha con nosotros, por supuesto. Allá para Tribilín. Eso, mi compadre, que anda muy serio esa noche. Tú, tú, viejo. Ya, Tribilín. Oye. Ahí está el saludo cordial para la gente de Manantial, allá para Chema. Ahí vi que andaba Chema con toda su comitiva. Para Laura Sánchez, que andan bailando esa noche. No los alcanzo a ver, pero hace rato lo vi que andaban bailando con la música de Mario Manza. Así que ya lo saben, familia. Los seguimos invitando para que bailen y disfruten la gente que se encuentra en la parte de afuera. Compren su boleto. Hay bastante música y diversión para rato. Por supuesto, allá para nuestro amigo Orlando Domínguez, el pari que se encuentra esa noche arriba de la flota de Matratapiche, por supuesto. Para Niki y toda su comitiva también, el saludo cordial Chucho Solís. Vaya, Chucho. Desde la mix esquilla, vaya. Chucho, toque. Ese es el momento para que se echen una cerveza y te refresques el paladar, porque ese es puro 140, 150, para que bailen los caballeros. Hasta se avientan a sacarla. Así que guapo bailar, Tony. Se lo mandamos con mucho cariño y respeto para que bailen de acachetito, vaya. Algo, por supuesto, nos estamos bien moviendo de los viejitos, por supuesto, se llama la descarada. Allá para todas las descaradas, por supuesto. Bien sabroso, siempre la descarada. Vamos ahí. ¡Hey! Cuando te fuiste, dime, ¿a dónde salga? No fuiste, dime, ni déjame en un recado. Me dejaste llorando como un niño. Hájame de tu amor, fue desgraciado. Para que veas lo siento en lo que digo. Si tú quieres nos ve, buscame rato, rato. Y si tienes eso, no soy tu amigo. Este es asunto que me sale más barato, más barato, más barato. Este es asunto que me sale más barato, más barato, más barato. Este es asunto que me sale más barato. ¡Ale, ale, ale! ¡Venga, saco! ¡Vaya! ¡Vale! ¿Se baila? ¡Suavecito! ¡Vaya, bello! ¡Vaya, moradillo! ¡Vale! ¡Vaya, arriba! Ahora que veas lo siento lo que digas. Si tú quieres nos ve, buscame rato, rato. Y si quieres eso, no soy tu amigo. Este es asunto que me sale más barato, más barato, más barato. Este es asunto que me sale más barato, ¡ay! Y con eso un saludo a un gran amigo de Yo del Coyote. ¡Vaya! Para mi amigo el chícharo. ¡Sabor! ¡Cucucucucucucucucumbia! ¡Ale! 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 ¡Vaya! ¡Y eso es! ¡Vámonos! ¡Super! ¡Hey! ¡Toni! 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 ¡Se baila suave! ¡Ale! 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 ¡Qué bonito lo bailan, mi gente! ¡Saboroso! ¡Saca tu estilo! ¡Toni cumbiero! ¡Y el acordeón! ¡Hey! ¡Lo toca el su! ¡Ese soy yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, Chavaquito! ¡Arriba, Torrecinha, hijo! ¡Saborcito, mi gente! ¡Y el sabor de la cumbia! ¡Suave! ¡Hey! ¡Y vamos allá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Color! ¡Y el más sabroso es la cumbia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Humanos se siente allá! ¡Me imagino que se siente un calorcito humano! ¡Bastante, bastante rico y agradable! ¡Toda la chica guapa del lado derecho están bailando! ¡La gente del lado izquierdo hasta allá atrás están bailando y disfrutando los sexos tropicales! Así que, lo saben, familias, estamos grabando... ¿Qué pasó, tío? ¿Cuál? ¿Cuál? La del sapo. Ah, quieren la canción de la chica sexy, ¿verdad? A la chica sexy, claro. Ya sea, vamos a complacer ahorita a toda la flota que está bailando aquí en la canción de la chica sexy. Les vamos a mandar con mucho cariño y respeto. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Hagan una bulla! A su vida, ahí está la banda. ¡Qué bonito, por supuesto! Vamos a contar hoy, besabroso, que les gusta mucho a la gente. Y, por supuesto, les quiero saludar con mucho cariño. Pero antes, quiero mandar un saludo a mi gran amigo Fidel. Para Fidel y su familia que están con nosotros esta noche de cumbia. Muchas gracias, don Fidel. Mi amistad por ustedes, sincera, por supuesto. Así que, por supuesto, vamos a hablar, besabroso, complaciando la banda. Y, en bonito, se llama la chica sexy. ¡Vámonos bailando! ¡Caya! ¡Vaya chicharo! ¡Suba! ¡Y que suene! ¡Vaya, piquito! ¡Vaya, bueno, cisa! Yo en un baile yo la vi y también la conocí. La chica de mis sueños, la chica que quiero pa' mí. Yo en un baile yo la vi y también lo conocí. La chica de mis sueños, la chica que quiero pa' mí. Y yo la vi y le dije así, y yo la vi y le dije así, y yo la vi y le dije así, que si usted está mi amor. Y la chica lo mueve sexy, la chica lo mueve sexy, solamente para... La chica lo mueve sexy, la chica lo mueve sexy, solamente para... ¡Vaya viejo! ¡Vaya! La chica lo mueve sexy, la chica lo mueve sexy, solamente para... ¡Ahora! La chica lo mueve sexy, la chica lo mueve sexy, solamente para mí. ¡Ahora! Y la vuelta, regálame una vuelta, regálame una vuelta, ¡Sabor! ¡Son! ¡Ey! ¡Sabor! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Mueve los hombros, mueve los hombros, mueve los hombros! ¡Super Tunic! ¡Ay! Y ahora la cumbia Y eso es la super estrella El orgullo tlalipsgoyano Tony Vergara ¡Lara Gracie! ¡Lara Gracie! ¡Arriba la pestequilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico sabor! ¡Ay! ¡Belando, belando, belando! ¡Ay! ¡Qué jalón! ¡Este sabor! ¡Ay! ¡Chito! ¡Oye, Roberto! ¡Y ya, papi! ¡Aga por el amigo Juan Ferra! ¡Mi amigo Juan Ferra donde quiera que te encuentre, viejo! ¡Ay! ¡Y ya, papi! ¡Arriba el racho Sánchez Ulán, viejo! ¡Huya! ¡Y mi amiga del vete lo baila así! ¡Eh! 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 ¡Eh Ahí se aplaude, vaya, se aplaude. Qué bonito, mi gente, sabor. ¡Hija! ¡Hueba sabor! Hay esa familia hermosa que baila y disfruta. A estas horas de la madrugada, una buena cerveza y una buena bailada. Lo están haciendo de la mejor manera. Esos pretendían ponerse al rojo vivo y se estaban poniendo más que rojo. Al puro. Son cinco. El borde. Salud para mi amigo Alan Aventaño. Presenta esa noche, por supuesto, para toda la gente del Moralillo que está bailando, que está disfrutando. En esa noche, por supuesto, Paco y Sugey, producciones. ¡Paco y su magia! Recuerde que en los mejores eventos, foto, cámara y video, Paco y Sugey, ahí está en las redes sociales, en el YouTube. Ahí se van a ver bailando aproximadamente, ¿en qué? ¿Dos, tres días tienes el material? Aproximadamente. Aproximadamente para que se vean bailando. ¿Cuándo se sube el material, Paco? ¿Cuándo lo subes? ¿Cuándo lo subes? Mañana. Mañana sube el material, Paco, ¿eh? Rapidito. Mañana van a salir bailando. Allá los que vinieron, sin permiso de la mujer, aguas. ¡Hijo de la tierra! ¡Ah, salón, salón, salón! ¡Sí, señor! Se va a volver más viral que San Pedro Joluca, mi compadre Paquito Ruiz. Abusado. Abusado. Sigue la cumbia para que te la sigas pasando bien, chévere. Por supuesto, sigue disfrutando de la cerveza. Invita a la chica guapa a bailar que no te la gane. Sigue la cumbia. ¡Báilalo! ¡Toni Vergara en vivo! Eso, compadre, eso va para todas las morenas de juego, por supuesto. Allá, por compadre, por supuesto. Se llama Columpeate. ¡Morena! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver, mi gente! ¡Golumpeate Morena, sí! 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 Que te suena Y agachadito, hijo, agachadito, dito, dito. Sonido Kona. Y se le escapó a Blanca Nieve. En un mal состав. Los que no se han ganado, quieren ver con la mano arriba, más arriba. La mano arriba, la mano arriba. Arriba la mano arriba, arriba la gente que está bailando, siga el sabor. Y eso mi gente, sabroso, se llama bonito, se llama el tres puntadas. ¡Ey! 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 ¡Rito, Rito! ¡Hoya! ¡Huepa! ¡Va a ese ese cruz! ¡Ay! ¡Yo sí vengo a la paranda! ¡Comi se puta, te puta! ¡Ay! ¡Yo sé que me lo bonito! ¡Comi se puta, te puta! ¡Ay! ¡Cobinito paradero! ¡Comi se puta, te puta! ¡Ay! ¡Yo sé que me lo bonito! ¡Comi se puta, te puta! El subero, el subero Mira que bueno Y dice El subero El subero Subale, que súbele, que súbele, que súbele Vamos Y el momento para que muevas la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cintura, la cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura Dios mío, cómo bailan, vaya Y hay nomás sabor rico Bonito lo bailan Es bonito, mi gente, eso es tropical, ánimo La gente está bailando y está gozando ¿A quién no se le antoja bailar un sabadito? Hermoso, una noche tan agradable Que Papito Dios nos está regalando Para que tú te la pases en compañía de tu familia De tus seres queridos Los que se vinieron con la novia, todos los solteros Las solteras que se vinieron a bailar y a disfrutar Después de una larga semana Es el momento perfecto para que saques a su pareja a bailar Y te la pases de la mejor y en grande Porque recuerde que esa es apenas La primera intervención musical De las Islas Urestes, Tony Vergara ¿Qué pasó? Aquí está mi compadre Aguanta, aguanta tantito, aguántamelo No me lo quieras descontrolar Más al ratito le invitas un agua Mi compadre Alan Aventaño y toda la flota que está bailando Alex, el bailador presente esa noche Allá para mi migazo del Pari Que se encuentran allá atrás Saludos cordiales, por supuesto Orlando Domínguez Ahí está mi compadre Orlando Saludos cordial Para toda la gente que está bailando Que se la pasa en grande Y está disfrutando la gente del lado izquierdo Que no los alcanzamos a ver Pero ahí están bailando, disfrutando Y están dándole la cerveza Allá para nuestro amigo Zenobio Arano Presente esa noche También saludos cordiales A toda esa gente Que se la está pasando en grande Se están divirtiendo Se están divirtiendo A toda la gente que está trabajando Allá para nuestros amigos de la cantina Que están desbachando la cerveza Para que tú te disfrutes el paladar Y te animes a sacar a la chica guapa Para que lo disfrutes y lo bailes Así que familia La invitación está hecha Para que manden su papelito Y arriba el lanche Cuitlava Wenceslao presente esa noche Vaya Willy Oye que bárbaro Eso que bonito que le sacaste Preciario a bailar ¿Va? ¿Va que sí viejo? Pues hay que echarle grasa Y ponla a bailar Que bonita la cumbia Estamos troficales Esta noche de fiesta Noche tropical Para toda la gente que nos acompaña De muchos lugares Bien contentos Que la vida sea con todo ese público Maravilloso Porque para su carreta Solamente hay uno compadre Ahí está Que bonito sabor No lo más saloso Se llama saloso la cumbia Se llama El Diploma Compadre Que lo baila con sabor Jale Y es el suyo Jale Y el suyo Jale Y arriba el lanche Cuitlava Hay muchachito nadie pa' el diploma Y yo me diga, no fre, digo te, ¿por qué? Hay muchachito nadie pa' el diploma Y yo te diga, no ve, ¿por qué? Cosa buena, cosa buena Me echarse la broma, me echarse la broma Y yo te diga, no fre, ¿por qué? Me echarse la broma Si soy una broma Y yo te diga, no es seguro te, ¿por qué? ¡Por qué! ¡Ándale! Hay diploma Me guardo ¡Suma! Resulta que a mi hija la vamos a estudiar A los colegios de los huentes blancos A los 10 años regresó a la casa Ese muchachita vengo a la cuera Hoy en el diploma vengo a estudiar Hoy en el diploma vengo a cenar Hoy en el diploma vengo a posar Hoy en el diploma vengo a posar Y que bonito usted goza Que los estudiantes Que sacan cinco Y arriba el concepto Hoy en el diploma vengo a posar Porque el muchachito vengo a la cuera Hoy en el diploma vengo a posar Porque el viejo es abuela Y el viejo es abuela Hoy en el diploma vengo a posar Porque el viejo es abuela Y que son de broma Y que diga No frego de por qué Oye diploma vengo a cenar Oye diploma vengo a posar Oye diploma vengo a posar Oye diploma vengo a cenar Oye diploma vengo a bailar una cumbia Supertoni Supertoni Y el acordeón Y el acordeón lo tengo yo Que bárbaro Oye Alejandro Olvira Que bárbaro hijo Sabor Y el cumpleañero Adrián Y los simones Lo bailan Oye Eso Vaya de observar Arriba 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 Con los amos Y la gente lo baila Así Y un coseno Oye diploma Que bonito sabor tropical Para toda la banda Y yo Que bonito es el amor Cuando hace frío Y cuando hace calor también A todas horas Ya me pusieron el peso pluma De los teclados Que bárbaro Es mala la banda Que bárbaro Ahí hacemos para Marilé Por supuesto Que anda con todo Esa noche Ándale Bonito sabor a la cumbia Sigue la cumbia de sabor Con placer a toda la gente Maravillosa Que nos acompañe De muchos lugares Esa noche de cumbia Noche de fiesta Compadre Aquí en Paso Carreta Es el lugar de los grandes éxitos Hoy celebrando El 14 de octubre Por supuesto El día de Desuramiento de América Por supuesto Aquí compadre ¿Verdad que sí? ¿Crees que no sea historia? Ah sí No pasaste dormido Pero se te olvida Echarte agua Eso dice el diablillo No sé ustedes ¿Dónde está la mesa Que más grita esa noche? Les hace falta 17 cervezas A ese cerebro Les hace falta Unas 15 más Cervezas A ese cerebro Para que griten Y bailen Y disfruten La buena música tropical Los seguimos invitando Para que bailen Y disfruten Paquito Ruiz Se me está durmiendo Una cheve Paquito Ligera botija Paquito Ruiz Paquito Ruiz Y el tema de Rosario Para que lo bailes ¿Qué tenemos Tony? Seguimos bailando Cumbia Sabroso Y ahora lo que decimos Los seguimos 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 Para toda la banda Que les gusta Mucho bailar Sabroso En el cielo De acá tropical Siempre está Sabroso Con sabroso Tropical Compadre Se llama Se llama El bailongo Vámonos bailando Mi gente Y dice Y dice Fuego Ritmo Ritmo contagioso Soy Si quiere bailar Si quiere bailar Así Ritmo contagioso Yo voy bailando Bailando Hasta paso Carretas Oye Oye Carrecerio Y la favorita Yo pensé Bailongo Ritmo contagioso Yo pensé Bailongo Ritmo contagioso Si quiere bailar Con la voz Y la sonrisa Con tu buen perej Las manos rej Se puede manejar Los hombros a bien Y en plaza son Baila Bailongo Baila Bailongo Mi gente Todo el mundo Bailando Bailando Baila Y la palma 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 Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera 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 La vuelta La vuelta La vuelta 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 Lo que le guste La flota Bailadora Yo no juego Baila Siéntelo Siéntelo Bailalo Lo Lo Soma Ahí va Alla Y que bonito sonrisa La cadera La cadera La cadera La cadera La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura Ya se alcanzaron La palma arriba La palma arriba La palma arriba Almanos a nuestro mundo Eso A ver familia hermosa La gente que está aquí enfrente La gente que se encuentra Esta parte de atrás Manos arriba La 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 manos arriba Y los carochos Aquí fue la manteca Tren power Otra Otra vez Y los carochos Aquí hijos ¡Hagan una bulla! ¡Fiorito sabroso! Se llama la caña guatera ¡Hey! ¡Yum! ¡Hey! ¡Vamos nos volando! ¡Vamos nos gozando! ¡Sabor Roberto! ¡Y ella! ¡Soy tu amigo! ¡Y ya! ¡Y ya! Lo que yo sentí ¡Eso ya ha acabado! ¡Como estoy enamorado! ¡No olvídas en Biggie! ¡Como estoy enamorado! ¡No olvídas en Biggie! ¡A pesar de que eres buena! Me dejas por pobre ¡Como soy un hombre noble! ¡Yo sufro las penas! ¡Como soy un hombre noble! ¡Yo sufro las penas! En el caña guatera ¡Eso es mi martirio! ¡Como soy un hombre noble! 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 ¡Muy bien, viejo! ¡Muy bien, viejo! ¡Muy bien, viejo! ¡Eso es Tony Vergara! ¡En vivo! ¡Viva! ¡Vaya chuchuchiche! ¡Amigos y amigos! ¡Señores y señores! ¡El momento de irnos a descansar! ¡Irnos a hidratar! ¡La música de Tony Vergara sigue la superestrella para que siga bailando a Socarretta! ¡Yuda! ¡A ver, seguimos su raposa! ¡Y regresamos! ¡Vamos, hey! ¡Haya! ¡Ahí! ¡Se cae con Mario Maza! ¡Uepa! ¡Loro que sí! ¡Oye! ¡Y nosotros regresamos! ¡Bonito! ¡Muchas gracias! ¡Se queda con Mario Maza! ¡Sí, señor! ¡Loro que sí! ¡Eso es Tony Vergara en vivo! ¡Eso es Tony Vergara en vivo!